Les vamos a poner los captas más random del mundo Los atacantes han localizado una bomba Extiendo alambre de espino Debe estar allá todo un coca y mirado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Puta madre ¡Ah! Queda el último agente aliado en pie Digo, yo creo que ambos están en el objetivo ¡Dale! ¡Muera, muera, muera! Creo que ahí te ven más a ti que todos ellos ¡Ay, mea! Lo mató Saoco, papi Saoco No, ese hijo de puta es demasiado animal, weón No le diste un tiro, gringui ¿Qué pasó ahí, bro? No le di uno, weón Te dejaste llevar por la tensión Voy a llevarme a Caveira Voy a violar la venta a Saoco Voy a decir ¡Ay, pero ahorita no llevo a Caveira! ¡Ahorita se va a llevar a Caveira! Está ya funcionando Ni siquiera se habrá dado cuenta que estamos No sé Bomba localizada por el enemigo Porque en la fristón te la dejamos con hambre Y yo no voy a comprar dos fristón No, no, no ¿Qué esperamos, bro? Cuarenta mil pesos, weón Puta hamburguesa Los vale, weón Digamos que no, weón Yo creo que debería ser un poquito más 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 económica Claro que Está bien pensado porque si es rica A la gente le gusta, pues va a pagar alto Pero Lo noto ya exagerado Exacto Si le bajaran el precio Incluso la venderían más Ahí va la mina Y si eran una Pristo promoción ¿Estás con alguien más, Gringy? Sí, pi Tengo dos más ¡Auxilio! Intento de ir, pinea, pinea, pinea Si puedes Si no puedes Si no puedes, no No perdamos el tiempo Ya podemos dejar de preocuparnos por las granadas No, malparido, weón Me mató Saoq otra vez Me voy con los captain, weón Está, el malparido está en esa zona, weón Ten mucho cuidado Se mató a Saoq o me Me glorifico Venga, cuéntamelo Gracias, weón ¡Ah, hijo de perra! Uy, no, no, no Weón, weón Weón, Saoq sigue vivo, malparido Sí, weón Están pineados, están pineados los dos Después, 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 compañeros ¿A poco ni que el hijo de puta Sabocó ver a quien sabe qué Dios? Dios Es un mortal Se dio a cuatro asesinatos, weón Eso no es una porn, weón Se hace sagrada, Dios No dejen de jugar a ese hijo de puta Se come un Cap'kan, está a mitad de vida Cuidado, cuidado, cuidado Relájese, marica Ya, ya, no, ya muere esa Mueren todos, parce No, uy, no No, ¿qué es esa porquería de francopeta, weón? No, el mal tenía que haber estado tocado Tenía que haber estado tocado, griego Reposiendo cargador Muy buena Recargando Recargando ¿No? Codiendo cargador ¡No Vamos B Queda un enemigo Muerto Zahok Muerto, vamos Que hijo de puta tensión Nadie produció una palabra Y yo escuchando todo el tiempo Donde estaba ese piro Si eres Zahok Ya cuando se dijo Zahok Ya me sentí con confianza Este piro es mortal El que queda es mortal Lo que funciona Sea quieto Es cierto Si algo funciona ¿Para qué se cambia? Exacto Zahok, ¿ne interrogar a alguien? Voy a cambiar el cargador Recargando La roto compleja Muy buena, Cerdo ¿No está ahí con esa zona? Aquí hay un piro Ahí lo piné Último miembro de los enemigos vivo ¿Pero quiere que está aquí conmigo? Buenísima Buenísima oye Vamos Zahok Al piso mi perro Tenemos equipo Tenemos equipo gringui Uy marica Seamos tan pendejos La otra partida Solo necesitamos a uno para matarlos a todos Aquí necesitamos a todos para matar a uno No puedo Me voy a dronear weón porque No me confío una verga de ese piro Voy a recargar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay culpa 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 Enemis No hay culpa Tiro ahí ¿Viggy? ¿Estás vio? No por mucho Que malparido oiga No malparido escalera te traigo de puta ¿Por qué no entramos por aquí? No sé por qué no entramos por ahí Ya viste Precisamente por eso creo No, no, ese fue el mismo que me mató a mí ¡El puto Saúl! No, pero es que ese hijo de puta No pasa nada, no pasa nada gringui Tenemos una... ¿Se me entienden? ¿Abierto? Sí, abierto Como tu culo ¿Está abierto? ¿Ah? Dron preparado No, no, no No, no No, no No, no No, no Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, muertos a Oco Nice, los que quedan son humanos Si ¿Ves un renguín? Si, si, uy Me atutes, no me atutes Puta madre Solo queda un atacante vivo De la puta puerta esa que había abierta Lol El muerto es a Oco, gringo, quedan dos percantas que valen culo Tú puedes con ellos, gringui Si los mataste hago short Quedan 15 segundos Estamos malparidos Se le gustó todo, gringas No, estaba muy complicado Qué asco el miedo No había miedo, había la otra mierda también, no Están entrando por Por Linea, linea ¿Cómo que te vieron, gringui? Si, me vieron y me dispararon Pero no, me mataron Pero está por tambor Por tambor Marica Cero de vida quedó, weón Están muertos a Oco, weón Puta madre Ahí está la que está, cero de vida, weón ¿Qué haces? Esa no es ¡Ah! Puta madre Someone is down 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 No sé cómo se llega En tambor No sé cómo se dice tambor Hay un nuevo caído en tambor Pero ya, ya Ya se lo levantaron Se lo levantaron, mira Uff Buena, 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 buena Buena, buena, buena Ahí va la carga especial Cargas en posición Solo queda un agente de los defensores Este piloto tiene el defuser ¡No! ¡No me lo puedo creer! Debe ser el que estaba más tocado Ese fue el que yo debuté un B ¡Uy! ¡No me lo puedo creer, gringui! ¡No, marica! ¡Marica, cómo no se murió con la granada, huevón! ¡Uy! ¡No sé! No, es que la bote Cuando la bote Me asusté y la bote muy cerquita Que vea el otro pirobo ¿Por qué hecha, mi pez? ¡Eso! Voy a abrirnos aquí la ventana ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, marica! De escalera ¡Ah, mano! ¡Ah! Hay uno en Karaoke, hay una escalera, ¿te mataron? No, no, no No le dio, weón, no Karaoke, por esa apertura, piloto Y en la escalera, pilas Ahí tienes a ver tu escalera Te ven Pues estamos aquí Bueno, esto, esto me ayuda Muerto, perro Buena, weón Por aquí, por aquí, no sé A tu izquierda lo tienes, weón Uy, buenísima CBS Buena, marica Uy, qué percantoso, oiga Uy, marica, qué buena, weón Uy, marica, qué buena, weón Solo alcanzo a calzar Estaba muy tenso, gringue Estaba muy tenso, gringue No, 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 no Casi me estallaba una vaina Qué tensión, a mí de puta, weón Para problemas Marica, todos vienen por acá Intento acompañarte, gringue Don't die Dispara, dispara un poquito hacia aquí Ay Ay Ay, ayúdete Lanzando de magneto Estamos protegidos Marica Piro por allí Otro piro por acá Piro por allí Yo piro por tambor Vale Marica, no nos tomaron ahí No, pero llevan dos de ellos muertos Hay uno que está a mitad de vida Y... Y solo he muerto yo de nosotros Entonces va bien Estambor Estambor, tambor, ya está, tambor Vale Ahí ves bien, gringue Tranquilo Creo que mató Barden al del humo Típico 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 Ya murió el que yo he herido Que ya le va a... Que ya le va a... ¡Vamos! ¡Uh! Se la ganó Que partido ha atado, oiga Se la ganó, tiró el tabú Uy, no, marica Pero es que veas equipazos Éramos dos equipazos Los hijueputas, parci Marica, que bueno rea, güey No hubiera sido porque el príncipe sale También han... Yo creo que nos habrían ganado Tuve que decirlo Sí, es probable Marica Pero no fue así Pero uno muy bien defendido, güey Muy bien Uy Faltaridos, oiga Uff